¿Qué es el presidente afroamericano? Curioso además como un presidente afroamericano se rodea ahora de tres hombres blancos, mayores de edad, pues muy mayores, que han sido congresistas. Joe Biden como vicepresidente ha sido utilísimo para Obama para resolver la crisis del abismo fiscal y es un hombre de más de 60 años, católico, blanco, del noreste. John Kerry es un hombre de Massachusetts, tiene más de 60 años y ahora llega Hegel como secretario de Defensa. Yo creo que lo que muestra el nombramiento de Hegel o la laminación de Hegel es esa polarización que vivimos en Washington. O sea, Hegel para mí es un gran exponente de esa clase moderada, en este caso republicano moderado. Están desapareciendo en ambos partidos esas personalidades que antes ejercían de puente en las negociaciones y por eso quizás interesante también esa figura de Joe Biden, del papel que jugó durante las negociaciones del abismo fiscal. Pero creo que Hegel concretamente personifica de manera muy clara ese republicano moderado que ha ido desapareciendo fundamentalmente tras la irrupción del Tea Party. Cuando yo escuchaba a León Panetta hablando de que ha sido un honor, señor presidente, trabajar con usted en su administración, claro, todo el mundo, yo creo que todo el mundo pensó que ha sido un honor trabajar con el primer presidente de raza afroamericano. Pero no lo dijo León Panetta, pero yo creo que mucha gente lo pensó. Esta composición de escena de un hombre que evidentemente es el hombre negro con el cual es rechazado, todavía sigue siendo rechazado por esta parte conservadora de los republicanos, pero que ciertamente Obama ha elegido el que considera desde mi punto de vista los mejor preparados. Y creo que esto ha sido el caso. Pero es muy interesante este fenómeno. Pero tendrá mucha presión en este momento para diversificar su gabinete. En los próximos nombramientos habrá mucha presión para nombrar más mujeres, más minorías, sin duda. Amigos de Mundo Fox, esto fue lo más destacado en Club de Prensa en el día de hoy. Hasta la próxima.